Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de música para mis amigos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Un rato sin grabar. Bueno, las personas que siguieron el podcast, al menos los primeros episodios, supieron que ahí íbamos, subiendo un episodio cada semana, compartiendo qué es lo que hacemos en la carrera de música. En esta ocasión, pues, partiendo de tu experiencia, de la mía, y ahí íbamos y de repente sucedió algo de cosas que pasan en el mundo, me roban la lab y tuve que hacer una pausa del podcast. Fue así de que, creo que te avisé y fue así de, pues, cuando tengamos tiempo, fue a mitad de semestre, entrando a la mitad de semestre que sucedió eso y, pues, tuvimos que posponerlo hasta ahorita, ¿verdad? Claro, claro. Pero, pues, aquí estamos y la intención es, pues, seguir compartiendo lo que hacemos, pero ahora desde compartir nuestro trabajo. Entonces, para las personas que ahora nos están escuchando otra vez, nos están viendo, pues, también que ellos sepan, aparte de lo que ya platicamos en los otros episodios, de qué va la carrera, el proceso creativo, algunas materias, universidades de música, que es algo de lo que hablamos también, pues, ahora que vean de manera concreta cómo suena nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en estos episodios, en eso nos vamos a centrar y lo que se nos ocurrió, pues, fue mostrar, pues, piezas de música que hemos hecho. Para este episodio traemos cuatro piezas. Keck nos va a compartir dos de él, yo les voy a compartir dos mías, que, digamos, están más en la parte académica, ¿no? Al menos las que yo preparé son más de la parte académica. Una más, este, conservadora que otra, digamos. Una es totalmente clásica, la otra un poco más hacia el impresionismo. Y en tu caso son, por la manera en que nos has platicado que funciona la FAM, que es donde estudias, se sienten aspectos de lo, digamos, lo académico, pero con un, siempre con una perspectiva personal. Entonces, no sé si nos quieres platicar al respecto de la primer pieza. Claro. La primer pieza, entonces, va a ser el primer movimiento de mi primer sonata para piano. Pues, entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que está en fa mayor. Y, bueno, entonces, ¿cómo funciona esta sonata? Tengo un tema principal, un tema A. Va a pasar el tema A. Y tengo un puente que viene, que es una variación del tema A. Y después pasa al tema B. Entonces, ahí, auditivamente, vamos a reconocer que ese es tema A, puente y tema B. Se repite para que nos quede bien en claro cuál es el tema de la sonata. Y ahora sí, lo que viene después ya no se va a repetir y es la pura variación del tema A y el tema B. A manera de desarrollo, casi. Ya es el puro desarrollo de la sonata. Y, pues, bueno, terminamos la pieza en el primer movimiento de la sonata. Claro que luego viene el segundo movimiento, el tercer movimiento. Pero, bueno, por hoy, la forma sonata es el primer movimiento de la sonata, ¿no? Ok. Entonces, dos maneras de utilizar la palabra. Que en una sonata, el primer movimiento generalmente va a tener una forma sonata. Y esa forma es la que acabo de explicar. El tema A, puente, tema B y desarrollo. Así que esta es una pieza bastante didáctica. Muy bien. Teniendo eso en mente, escuchamos el movimiento número uno de sonata de Kej. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora eso será para otro episodio Muy bien Fíjate que ya habíamos escuchado Esta pieza, lo que hablábamos al inicio De que el podcast Iba tomando su Digamos su desarrollo Y hubo un episodio en el que ya habíamos tratado esta música Y la gente no lo vio pues porque se perdió la laptop Pero Qué bueno volver a escuchar Tu música Porque se reafirman los aspectos positivos Es bueno recordar Que la sonata O sea hablamos de que es algo escolar Dijiste es algo didáctico Porque si tenemos que aprender a escribir una sonata Y la sonata si bien toma su auge En el clásico y en el romántico Es una forma que viene derivada De otra muy grande y muy importante Que es la fuga Entonces en la fuga las cosas pasan de manera más Vertical O sea donde está el sujeto También tiene que sonar un contrasujeto Y después eso se hace De manera más lineal Lo cual permite agregar narrativa Que es una de las características más potentes de la sonata La línea narrativa que sigue A través de los temas Entonces lo que antes sonaba junto Es decir Sujeto contra sujeto Decir tema A, tema B Ahora suena de manera lineal Primero el tema A Luego el tema B Y eso es lo que se siente en tu sonata Es muy claro la manera en que Logras bien los contrastes Del compás que es ¿Es 9 octavos o 12 octavos? No recuerdo 9 octavos Ajá Que al inicio es Ya habíamos mencionado esto alguna vez Complicado de encontrar Porque Por la línea cromática Que le pones al centro ¿No? Que es como el Otro Una nueva percepción Del bajo alberti ¿No? En vez de hacer algo más tradicional Es cromático Y eso Por eso decía que tiene como que Este enfoque personal Pero en el tema B Que se siente el balseado Del tan Tarararantan Tararantan Se siente el contraste Que es lo importante ¿No? Al hacer una sonata ¿No? Que logras contrastar Entre tema principal Tema secundario Y hacer esta línea narrativa ¿No? Súper bien en el El desarrollo Utilizando el tema principal Variado Como dices ¿No? Lo que sonaba En la voz Este El acompañamiento Que sonaba al centro Ahora suena arriba ¿No? Que es como un cambio De orquestación También de textura Para regresar A lo que ya conocemos ¿No? Entonces Definitivamente Sería interesante Después escuchar Los otros movimientos A ver cómo seguiste La línea narrativa Del O al menos estética De tu primer movimiento Claro, claro Sí Y pues bueno Sí Esta pieza Nos enseña mucho A trabajar Los temas Justamente como lo hablábamos De que Con los preludios O con O no sé Por ejemplo Una marcha Que también hice Una suerte romántica Que vamos a presentar Próximamente Hablas de una marcha Hablas de un vals Hablas de un nocturno Hablas de Sacas un tema ¿No? Y de un tema Sacas tu pieza Pero en este caso Es interesante Trabajar con dos temas Entonces En el desarrollo Pues cómo Utilizas esos dos temas Para desarrollar Una pieza En forma sonata Entonces sí Es un trabajo Muy bonito Que me gustó mucho Y pues sí Es este Muy didáctico Yo creo que Todos en algún momento Tienen que aprender A hacer una sonata A los que estudian composición Sí Es definitivamente Un paso necesario Pues muy bien Que Bueno Ahora Yo voy a compartirles Mi sonata Al respecto de ella ¿Qué puedo decirles? También es un trabajo didáctico También es en el proceso En el que me tocó Bueno Vamos a aprender A escribir la sonata Sí Muy desde La observación De la sonata clásica No solo los temas A Tema B Sino muy Centrado en Las transiciones En En las pausas También Que es algo que También está en tu sonata Esa cesura Donde termina El tema principal Que dices tú Ah Y luego sigue el segundo ¿No? Y De manera Inconsciente Sabes que algo Más está sucediendo Entonces Cuando estábamos Escribiendo esto Fue como que Ok Vamos a poner atención A todas estas cosas Y Pues bueno Es mi sonata En si bemol Ya La escuchamos Y después Mencionamos Un par de cosas más Al respecto Vamos a ello Un par de cosas más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, es una Beethoven, porque eres tú, y pues está muy padre eso, justamente, todo lo orgánico que es pasar en su armonía y en sus partes de la pieza. Muchas gracias. Sí, definitivamente es algo en lo que... En la UDG ya habíamos hablado de esto en episodios anteriores. Por ejemplo, en FAM nos has comentado que es muy este de... Casi casi los sueltan y ahora, o sea, órale, hagan composición, ¿no? Y es aceptado muchísimos estilos, sobre todo el desarrollo de un estilo propio, ¿no? En UDG es más como que al librito, contrapunto, 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 todo tonal y así. Y después te dicen, ahora sí, este, busca tu sonido, ¿no? Pero sí es algo que, bueno, a mí en lo personal siento que me ha servido mucho, sobre todo para como que el escuchar de manera solfística la modulación, ¿no? Por ejemplo, aquí... Re, dos y la sol, re, dos y la sol, fa, la, mi, fa, sol, la, do, si, la, sol, fa, mi, sol, mi, sol, do, mi, mi, do, mi, sol, mi, sol, do, do, fa... Ay, eso fue una sexta, perdón. Es... Que es donde llega el, este, el, el segundo tema, ¿no? Y así como que para ir cantando la pieza casi. Entonces, sí, este... No, sí, a mí, pues, yo respeto mucho eso y lo, lo admiro que realmente antes de, de que uno se lance a hacer lo que se le pegue la gana, como que dominar bien lo que ya se ha enseñado, lo que ya existe, ¿no? Entonces, está muy padre y aquí se demuestra bastante bien. Ah, pues, muchísimas gracias. Para continuar, ahora quiero presentar otra pieza que también forma parte de mi proceso académico. O sea, es decir, esta pieza también es de decir, analizar, investigar. Ahora, distinto, esta es una pieza para trigo de cuerdas. Es un violín, viola y cello. Pero aquí, esta pieza no la conoces. Porque estas dos que vamos hasta el momento, pues, ya la habíamos escuchado uno del otro, ¿no? Sí. Es nueva para la gente que nos está escuchando, ¿no? Y esperamos que les guste. Pero esta pieza que sigue, no la has escuchado. Bueno, y aquí sí ya entró la parte del maestro nos dijo, ahora sí busquen otra cosa, ¿no? Ya no quiero escuchar este, algo ni barroco ni clásico, ¿no? Aquí vayan buscando qué onda, ¿no? Y, bueno, un par de cosas que mencionar antes de que la escuchemos. La pieza para trigo de cuerdas está hecha con un ejercicio de... O un sistema compositivo de Compound Harmony, se llama. Parecido a la idea que hay detrás del serialismo, pero no es lo mismo. Agarré... Es agarrar sonidos. Que dices tú, quiero... No sé. Los escribes, ¿no? Y dices, estos van a ser mis colores. Y con estos sonidos, hago la música, ¿no? Entonces da la posibilidad de... Después los puedes cambiar de altura, lo transpones cromáticamente, diatónicamente. Para tener más posibilidades, ¿no? Dependiendo qué quieras lograr. Esta es una miniatura, entonces es una pieza corta. Pero a raíz de ahí, partí, ¿no? Entonces ya en el transcurso lo que vamos a escuchar, si ponemos atención, es algo melódico, pero no tonal. Entonces es otro approach, digamos, a la manera de trabajar la música. Y llega a ser poliescalar. Del ejercicio de las notas que agarré, son estas, que se van a escuchar al inicio. Luego mi razonamiento era... Cada instrumento va a ser una parte de esos sonidos que pueden formar una escala. Cada instrumento va a ser una parte distinta, ¿no? Entonces, al tener una combinación de sonidos que pueden formar un acorde, pero los partes por secciones, es como si cada instrumento esté haciendo una parte de la escala. Y al hacer eso, es como si cada instrumento pareciera que está haciendo una tonalidad distinta, pero no sería una tonalidad distinta. Simplemente es como escalas distintas. Eso es lo que me gustaría mencionar al respecto de la pieza. Teniendo eso en mente, escuchamos la miniatura para Trío de Cuerdas. Trío de Cuerdas. Trío de Cuerdas. Trío de Cuerdas. Amén. Amén. Esa es. Está padre, está padre. Me gustó. Ofrece esa... Bueno, como lo mencionas, la armonía que no es tonal. Y para un trío de cuerdas, creo que está muy, muy padre. Pues, como... Lo que uno puede hacer, ¿no? Dobles cuerdas, tocar en un instrumento dos cuerdas al mismo tiempo. Hacer tus armónicos. Tiene una parte suave, tiene una parte álgida. Cada instrumento también tiene sus propios momentos melódicos. Así que, en una miniatura, creo que eso se muestra muy bien. Y sí, está atractiva. Creo que cualquier ensamble podría estar interesado en tocar eso. Ojalá que sí. La verdad, sí me hace ilusión que este tipo de piezas son más recientes. Hay un año de diferencia entre la sonata que estoy presentando y esta pieza. Claro. Un año de diferencia y tres semestres, por así decirlo, de trabajo. Y la verdad, sí me hace ilusión que en un futuro estas piezas lleguen a presentarse con algunos ensambles. Si alguien en algún ensamble está escuchando este podcast. Nos pueden... O pianistas para presentar la música de Keck. Bueno, tú sueles presentar tu propia música. Eso es algo muy chido. Pero bueno, ese es otro tema. Sí creo que uno de los logros es ese. El que usando las dobles cuerdas no se llega a sentir la ausencia del otro violín. Que sería lo que tendríamos en el cuarteto de cuerdas. Claro. Los dos violines, viola y cello, para tener esta amalgama de sonidos. Que es el reto al momento de escribir para trío. Es así como lo adecuamos para que suene bien, suene robusto, ¿no? Entonces creo que fue un buen logro de la pieza. En retrospectiva, me gusta. Es una pieza que en lo personal me gusta. Es un trabajo del cual me siento... Pues sí, es orgulloso. Pero sí, creo que la forma fue en lo que falló un poco al final. Ya al verlo, al escucharlo como, digamos, fenómeno sonoro, suena bien. Es como que atractiva, ¿no? En un futuro, tal vez, siendo muy crítico con mi propio trabajo, ¿no? Tal vez regresaría a voltear a verla y decir, ok, aquí cambio algunas cosas. Precisamente para que no suene tan contrastante la parte de los armónicos con la parte final, ¿no? La parte final es lo mismo del inicio. El fa, mi, fa, mi, sí, sí. Pero al inicio lo escuchamos como que... Como que muy fuerte. Y al final ya se está acabando. Es en un registro distinto. Entonces, sí funciona el inicio y el final. Llegamos al mismo punto, aunque de manera distinta. De lo fuerte, de lo potente a lo tranquilo, porque ya se acabó la pieza. En el transcurso están las partes melódicas que dices. Es la parte del clímax. Y, pues, fue una observación de mi maestro, ¿no? Así como que, muy bien, pero dime qué pieza quieres hacer, ¿no? La tranquila o la que es muy movida, ¿no? Así como que, ok, es el trabajo de los maestros, ¿no? Como que observar precisamente eso. Pero de ahí en más, sí es este... Le tengo cariño, pues, a la miniatura para trío de cuerdas. Claro, claro. Bueno, supongo que para que sea más... Esto, por ejemplo, suena como para un anchor también. Pero yo personalmente diría, si quieres que un ensamble como que se toma el tiempo de echarse unas piezas así, pues, podría hacerle como que una suite de miniaturas también. Es buena idea. Y así ya no se agarran una pieza, ¿no? Sino que se agarran una suite. Ahora sí vamos a presentar una suite. Este... Definitivamente es buena idea. Hacer un... Ya habíamos mencionado también en el podcast, la suite es como un álbum de una... Unión de varias piezas. Pueden tener un hilo narrativo entre ellas o no. Definitivamente es mejor cuando tienen el hilo narrativo. Puede ser estético en este caso y que sí, a raíz de eso, un ensamble se interese en ello. Claro, claro. Ojalá que sí. Ya veremos. Para continuar, tenemos una pieza más tuya, Kej. Un éxito tuyo. Un... ¿Cómo le llaman? Un hit. Un hitazo. Ajá. Pé sur la terre santois. Ahí está. Cuéntanos, Kej, qué significa Pé sur la terre santois y de dónde viene esta pieza. Entonces, el título viene, está en francés, que quiere decir Paz en la tierra sin ti. Bueno, viene un Gloria a Dios. Entonces, al principio tengo el... Eso no es el Gloria a Dios. Es lo que viene después, cuando viene el... A eso sí lo saqué de un Gloria a Dios que se canta en Quebec, en francés. Es... Pero lo cambié. Lo puse en modo menor, le cambié el contorno melódico, pues para que no sea un plagio muy brutal. Pero pues a veces hago eso, me agarro de cosas que escucho y me las apropio. Entonces, aquí tengo el... Y cuando yo lo estaba cantando, mientras lo hacía... Al final... Tendría que decir... A los hombres de buena voluntad. Pero necesitaba dos sílabas porque decía... Uno, dos. Entonces, bueno, dos sílabas. Y entonces... Pé sur la terre santois y Paz en la tierra sin ti. Este... No es de que esté despechado con alguien. Simplemente viene un Gloria a Dios. Necesitaba dos sílabas. Así que me pareció un título bastante gracioso y pues se lo puse. Y ya, bueno. Después de eso, viene una parte tranquila. Ajá. Esa parte inspirada en un documental de corredores de maratón. Ajá. Estaba viendo ahí... De repente hay gente que pregunta pues... Ya habíamos respondido esa pregunta. ¿Dónde sacas tu inspiración? Ah, sí. Pues a veces puedes ver un comercial muy bonito y ahí te inspiras, ¿no? Yo vi un documental de corredores y de ahí me inspiré para sacar esa parte. Ajá. O a veces simplemente estás sentado o a veces sueñas. El tipo de cosas. Bueno, viene una parte bonita, pero al final de cuentas las projeciones armónicas son recicladas. Ajá. Por eso la pieza es muy... Pues se presta eso que sea cíclica. Ajá. Y después regreso a la primera parte que expongo. Eh... Digamos, comienzo con un nivel de energía bastante alto. Me voy un poquito para abajo y terminamos con un punto de energía bastante alto también. Ajá. Eh... Interesante eso que mencionas de los giros armónicos que son, eh... Digamos, bastante tonales. Pero esta pieza la compusiste no... Ya estando en la carrera, ¿verdad? Fue un poco previo o al menos iniciando. No, no, sí. Eh... Bueno, no... Exactamente. No estaba ya en licenciatura. Ahorita ya estoy en licenciatura. Esta pieza la hice en mi primer año de propedéutico en el segundo semestre de propedéutico. Propedéutico de tres años. Ajá. En el segundo semestre. Y, pues sí, eh... No hice algo muy experimental. Es como que bastante tonal. Menciono eso porque... Vamos a escuchar primero la pieza. O sea, tomen eso en cuenta. Quej estaba iniciando su proceso académico en el técnico. O sea, terminando tu primer año, segundo semestre. Por lo cual, no es algo explorativo como tal. Nada más tomen eso en cuenta. La escuchamos y ahorita... Ven por qué les estoy diciendo eso. Jajaja. Esto es PSOCOLATER SANTOI. De Andrés Cajilimón. ¡Gracias! 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 Tremendo. Me acuerdo que me dijiste que con intención es la nota más grave del piano, ¿verdad? Ahí querías terminar. El... Bueno, eh... Ocupo el A, pero antes. Ajá. Ahí acabó en el re, ¿no? Ajá. Ah, o sea, el A, re. Ajá. El quinto primero. Pero grave. Gravísimo. Así de... Que se note que... Ahí acabó. Ajá. Sí. Les mencionaba antes de... Ah, bueno, sí. Eh... Segundo semestre de técnico. Sí. Los... La armonía es, digamos, convencional. Pero lo que hay detrás, ¿no? O sea, tu... Tu estilo compositivo. Porque también lo que están escuchando la grabación eres tú tocando la pieza. Entonces, es una pieza muy enérgica. Tiene su exigencia técnica también. O sea, es un pianista que compuso esta... Con técnica que compuso esta pieza. Y... Eso es lo más, este... Creo que lo que luce más. La armonía, si bien es la salsa que usa cada compositor para hacer su música. O sea, como que el condimento. Eh... No cambia lo que es la música como tal. O sea, o hay veces que... Aquí yo creo que luce más el estilo propio, ¿no? Que es como que en esta pieza muy fuerte. Y que tiene buenos contrastes. Que es algo que haces también bien en tu sonata. O sea, al usar el mismo compás en la sonata. Logras hacer el compás, el contraste. A través de la sensación del balseado del segundo tema, ¿no? Y aquí, el tema que dices que está inspirado del documental que viste, ¿no? Que tiene aspectos muy chidos. Eh... Es muy lírico. O sea, que es algo que esperarías también en... Por ejemplo, en una sonata clásica, ¿no? Que un tema secundario sea muy lírico, muy cantable, ¿no? Y hay partes en las que... Eh... La melodía en la soprano, a pesar del... Del... El movimiento que va en la parte media del piano... Eh... Pues suena muy bonito, ¿no? Eh... Pa, 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 da, 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 da... Re, do, re... Mi, fa, sol, la, si, la... Do, sol, sol, todo... O sea, como que bien llevado, ¿no? Esa parte justamente como es suave... Pues la mano derecha ahí con el... Lo puse ahí para que... Como de por sí hay mucho movimiento antes... Pues no quería pausar el movimiento, ¿no? Como un tam... Sería una pausa muy brutal. Entonces, mejor dejar el movimiento, pero que sea suavecito... Y ya la melodía superior más suave. Pausada también. Totalmente. Porque está el contraste, pero no se cae la pieza. Sabes que llegas a un punto de reposo. Y... Y fíjate que eso creo que funciona muy bien... Eh... Porque hay distintas maneras de crear movimiento en una pieza. Puede ser a través de lo enérgico que es, por ejemplo, el tema principal... En los arpegios quebrados. O después el movimiento que haces con los bloques de acordes, ¿no? De... Casi, casi, ¿no? Ajá. Pero luego lo cambias, dices, utiliza otro recurso... Que es el del movimiento en la voz media del piano, ¿no? Entonces... Eh... Por eso tomaron en cuenta que a pesar de que es un... Un lenguaje armónico convencional... No le quita... Para nada... La... La identidad propia que tiene la pieza y... Y la potencia, ¿no? Entonces... Por eso decidimos cerrar con... Peso Joletaj Santua. Un hitazo de Andrés Kejlima. Ja, 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 ja. No hay igual. Me gusta cerrar conciertos con esa. Porque, pues... Es como para dejar satisfechos a todos. Muy bien. Pues, ¿algo más que quieras compartirnos, Kej? Respecto a alguna de tus piezas. Respecto a algo más. Bueno, pues... Eh... La sonata es una pieza muy... Eh... Estricta, muy pedagógica y todo. Pues... Esta es una pieza muy libre. Eh... Entonces es parte de los... De los procesos creativos, ¿no? También la rigurosidad. Y la libertad de lo que te sale de tu cabeza. Totalmente. Stravinsky decía que se sentía más libre... Cuando... Más contenido estaba. Y... Yo creo que se refería a que cuando volteas a ver los trabajos de... Los compositores contemporáneos. Que no son tonales. No quiere decir que hagan lo que quieran, ¿no? Sino más bien... El trabajo de salirte de la tonalidad consiste en buscar... Un sistema propio... Para hacer una pieza. Casi, casi como un código. De esta pieza está hecho con este código, ¿no? Si partes de lo... Sin orden. Es decir... Todas las teclas del piano, por ejemplo. Todas las notas. Es más complicado encontrar un camino a seguir, ¿no? Pero cuando sales de lo tonal. Que ya es una ruptura de la estructura. Eh... Y encuentras otra. Entonces, ahí es el punto en el que se da nuevamente la creatividad, ¿no? Creatividad no significa echar toda la basura. Sino... Tomarlo todo en cuenta. Y buscar algo nuevo, ¿no? Por lo que dices, ¿no? De... Está la parte estricta. De que hay que saber, este... Trabajar la forma. Desarrollar tales aspectos. Para luego ser más libre cuando se puede, ¿no? Uh-huh. Pues ahí están las piezas. Así es. Pues... Esperamos que les haya gustado. Las personas que nos acompañaron en este episodio. Nuevamente, la idea, pues, es que en estos episodios ya mostremos nuestra música. En esta ocasión fue más desde el aspecto de trabajos un poco académicos. Eh... Me has platicado fuera de cámara que tienes por ahí ya unas piezas de arpa. Algunas... Principios de orquestación. Entonces, lo iremos checando en otros episodios. Uh-huh. Y, pues, nada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que les hayan gustado las piezas. Eh... Las pueden encontrar... Van a ver los clips de... De este podcast, pues, en nuestra... En Instagram. En mi Instagram. Me pueden encontrar como Luis Pano. El podcast está en YouTube. Lo están escuchando tal vez en Spotify también. O en Anchor. ¿Qué? ¿Cómo te encontramos a ti en redes? ¿En Instagram? Facebook, Instagram. Andrés Quej Limón. Ahí están mis piezas también. Andrés Quej Limón. Sí. La... La... Algo muy bueno de tu trabajo es que las tienes ya documentadas. Y ya, digamos, distribuidas al menos para que la gente pueda escucharlas. Claro. En esas plataformas. Pues, eso es todo. Nuevamente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.